Es un beneficio para los estudiantes de cine, ya que nuestra industria en la animación es bastante limitada y había sido limitada porque no teníamos los equipos necesarios para desarrollarnos como artistas. Ahora con los computadores nuevos nos permite tener mucha más capacidad para formar a los compañeros también, para agregar más equipo de trabajo a nuestros proyectos y que los proyectos se vean mucho mejor. Pero fundamentalmente es potenciar toda la creatividad y las ideas que pueden tener los estudiantes y que se facilite así, digamos, esos proyectos de una mayor calidad. Y digamos, este es un apoyo importante no solo para los docentes, que también se nos facilita impartir estas clases en medios tecnológicos mucho más avanzados, sino para los estudiantes y sobre todo, cómo afectar de manera positiva el territorio a partir de un técnico laboral que se capacita aquí y que tiene todas las herramientas de última generación, los software. Para los que hacen animaciones, tesis de animación, los que son animadores, me parece que esto es como un aporte muy significativo de equipos modernizados, de última generación, que de parte de nosotros los estudiantes es invaluable, es un apoyo muy grande. Gracias a la universidad por habernos regalado y habernos dado este laboratorio, que la verdad va a ser para muchos estudiantes algo para sus próximos proyectos. Yo sí quiero decir que es muy rico estrenar, estrenar nuevos equipos. También es muy rico conservarlos bien para que se sienta que uno esté estrenando todos los días. Mi mensaje en sí es consentirlos. La tecnología cada día es más costosa de adquirir. Entonces es muy importante que los equipos los aprendamos a manejar y los aprendamos a cuidar para que nos duren. Gracias. 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 Gracias por ver el video